El suceso se registró en el barrio Osual de América de Villa Elisa. Cámaras de seguridad te captaron el momento en que un perro de la raza Pitbull atacó a un adolescente de 17 años. Según la dueña del perro, ésta salió de la casa y no cerró bien el portón. El perro la siguió y al visualizar al joven, éste intenta defenderse y es atacado por el perro. Entonces yo le dije al muchacho que se quede quieto, quédate quieto y hablale, le dije. Y él hizo algo como para, no sé si era para patearle o como entonces le dije, no le hagas así, no le pegues, no intentes pegarle, le dije. Entonces vinimos hasta acá, hasta el Narvar, ¿verdad? Y ahí yo me puse enfrente, enfrente de él para que yo le pueda defender y le puse por la pared al muchacho. ¿Qué hace? Mi perro se da otra vez la vuelta y yo le empiezo a gritar e inclusive le solté todas las sogas. Semanas atrás el mismo perro ya había atacado a dos personas y según la dueña no llegó a un acuerdo porque pedían 1.500.000 guaraníes. Con respecto a la última víctima, la misma se verá que sí lo asistió. El perro responde al nombre de Burgan y tiene 7 meses. Está en la casa por recomendación de una psicóloga debido a que el hijo menor de la dueña está con tratamiento. Y él está muy apegado al perro. Entonces la psicóloga me dijo que no, era recomendable llevarle al perro. Pero si había otro incidente que ella le iba a preparar a Lucas. Los vecinos piden a la familia que lleven al perro a otro lugar porque viven con mucho temor. Lo que nosotros pedimos es que por favor que esa señora si realmente tiene hijos, que por favor que le destine a su perro. Nosotros no podemos que porque ella se hace cargo del chico que le muerde, que nosotros tengamos que esperar que nos muerda a nuestros hijos o a otro vecino. Y que porque ella se hace cargo nosotros tenemos que quedarnos todos contentos, ¿verdad? Gracias.